¡Gracias! Bienvenidos a una nueva emisión del magazine Siente la U. Hola Juliana, ¿cómo está? Hola Brandon, bien, muchas gracias y agradecemos a todos los que nos sintonizan cada semana a través del canal de YouTube UFPS Cúcuta TV. Bueno, les cuento que en nuestro tema semanal hablaremos acerca de la conferencia de comunicación más importante, la cátedra UNESCO que se llevó a cabo este año en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y en salud, Nathalie Montes mostraba los resultados de un sondeo que el equipo del magazine Siente la U realizó acerca del estrés que se genera en los estudiantes de la universidad y cómo la universidad apoya a estos jóvenes en esta etapa. Por otro lado está la sección cultural. Carla Sandoval nos hablará acerca de la inauguración de la Semana de Música Clásica. Para esto habló con los profesores Jorge Reyes y con Héctor Bautista. Y Julián Celis en deportes habló con algunos entrenadores acerca de la culminación y los resultados de los Juegos Nacionales 2016 y el rendimiento de los deportistas. Finalmente en la sección de perfiles tenemos una entrevista con Dolly Smith, que es la secretaria ejecutiva de la universidad. Comenzamos con el tema de la semana. La semana pasada se llevó a cabo la XXIII Cátedra UNESCO en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde tuvo participación la Universidad Francisco de Paula Santander. Para profundizar más en el tema está con nosotros el director del plan de estudios de comunicación social, también docente y comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander, Félix Lozano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y de verdad que bueno conversar sobre esas experiencias que intercambiamos la semana anterior durante la Cátedra UNESCO 2016 que se realizó en la ciudad de Bogotá. Profesor, este año la Cátedra UNESCO tuvo el enfoque en humanidades digitales, prácticas colaborativas en red, además de la apropiación de las tecnologías en la investigación. ¿Cuál es el aporte o la importancia que usted cree que tiene estos temas que abordó la Cátedra este año? Bueno, la Cátedra se preocupó por estos temas porque hay una necesidad de hacer investigación en los nuevos escenarios digitales, en los nuevos escenarios que proponen las tecnologías de la información y la comunicación. Y a partir de ahí el interés de muchos investigadores y de muchas metodologías apunta a indagar en esos nuevos escenarios para ir saliendo un poco de los escenarios tradicionales que se vienen trabajando de análisis de discurso, de comunicación-desarrollo, de comunicación-educación, bueno, otras áreas de comunicación que son muy interesantes. Pero el panorama actual nos invita a investigar fuertemente sobre eso. Además, es un llamado, digamos, a la investigación en lo digital que se hizo hace unos cuatro años después de hacer un estudio y un balance sobre qué se investigaba en Colombia, en las facultades de comunicación y en los programas de comunicación que se estaba investigando y salió como diagnóstico que hacía falta profundizar la investigación en el área de lo digital, en el área de redes y, digamos, en los nuevos escenarios que nos proponen esos contextos. Profesor Félix, ¿con qué frecuencia participa la universidad y el programa en estos encuentros? Bueno, la universidad y el programa de comunicación social hace unos cinco años empezó a participar de manera muy, digamos, muy inicial, muy básica en la Cátedra UNESCO como asistentes y de mirar qué iba a ocurrir en la Cátedra UNESCO, qué pasaba, algunos estudiantes se organizaron y fueron a participar como exploradores, mirando qué pasaba, qué era lo que se indagaba, qué era lo que se investigaba y trajeron, digamos, un primer reporte. En el segundo año fueron ya unos 30 estudiantes, también como asistentes, también a mirar las experiencias de compartir el proceso de investigación con inquietudes ligadas a la investigación que estaban haciendo acá en el pregrado y la tendencia de investigación que se daba en la Cátedra UNESCO. Ya en el tercer año empezamos a ir con una primera ponencia, donde ya los estudiantes participaban como asistentes, también un número grande, y ya también como ponentes. En el cuarto año se lograron tener ya cuatro ponencias, que fue el año pasado, y ahora en el quinto año que llevamos en la Cátedra UNESCO ya fueron siete ponencias y ocho, pues, con la sede de Ocaña, ocho ponencias que se hicieron por parte de docentes y por parte de estudiantes de comunicación social. Creo que a nivel regional marcamos la pauta, estamos marcando la pauta en el que hacen investigativo, y la Cátedra UNESCO se nos ha vuelto un escenario donde vamos a socializar y donde curiosamente somos la primera o segunda universidad, estamos dentro de las universidades y los programas de comunicación que tiene mayor número de ponencias en este evento de la Cátedra UNESCO. Profesor, yo como asistente y como ponente de la Cátedra, pude observar que uno de los principales objetivos es generar cierta reflexión sobre las problemáticas que se generan en los diferentes campos de la comunicación. ¿Cuáles han sido las reflexiones más significativas que usted ha podido ver en los estudiantes que anteriormente han asistido a estos encuentros? Bueno, creo que la reflexión más interesante apunta como en dos sentidos claves. Uno, la reflexión metodológica. Básicamente es ir a comparar, ir a mirar experiencias metodológicas. ¿Cómo hizo usted el trabajo de investigación? ¿Cómo lo hizo el señor que viene de Bogotá, el que viene de Medellín, el que viene de Cali? ¿Y cómo lo hizo usted acá en Cúcuta? Ese proyecto de investigación, ¿cómo lo resolvió metodológicamente? ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo cuantitativo? ¿Lo hizo cuantitativo? ¿Con qué mirada? ¿Con qué procedimiento? ¿Con qué nivel? ¿Con qué tipología de investigación? Ese es un primer elemento que creo que ha sido muy nutritivo porque es ir a especificar o ir a indagar por metodologías para saber si las metodologías que estamos aplicando acá, digamos, son aplicables en otros contextos, en otros espacios. Y creo que en eso ha sido muy nutritivo el intercambio. Volviendo un poco al tema de la participación de la universidad en la cátedra, usted nos mencionaba que este año fueron ocho ponencias. Siete fueron de la sede principal y uno de Ocaña. ¿Cómo fue el proceso de convocatoria para las ponencias de esos estudiantes? Cada una de las líneas de investigación, junto con los docentes, se reúne con los estudiantes tutoriados o los estudiantes asesorados. Y de acuerdo a cierto rendimiento o a cierto avance en su proyecto de investigación, considera y somete como a reflexión la participación en la cátedra UNESCO. Básicamente es un acuerdo entre el profesor y el estudiante, donde si el producto ya está terminado, el producto lleva unos avances interesantes, se considera que puede participar. Eso es una primera instancia. Una segunda instancia por la pertenencia del proyecto. Es decir, que el proyecto que se está investigando coincida con la temática que plantea la cátedra UNESCO. En este caso, 2016 eran narrativas digitales, luego entonces los proyectos que iban allá, que tenían cabida, pues fueron aquellos que tocaban un componente que tiene que ver con lo digital. Bueno, profesor, muchas gracias por su asistencia. Pero antes de terminar la entrevista, le damos un espacio para que le diga a los estudiantes la importancia de participar en estos encuentros para su formación. Sí, de verdad que para los estudiantes de comunicación social y para los estudiantes de todas las carreras de la Universidad Francisco de Pablo Santander acá en Cúcuta, es bien importante que participen en eventos donde se compartan experiencias metodológicas y sobre todo para los programas que se encuentran en acreditación de alta calidad, como es el caso de nuestro programa, pues se aumentan los indicadores de investigación y se haga o se brinde crecimiento al grupo de investigación, a los semilleros y a la investigación que se hace en el pregrado. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta emisión del Magazine Siente la U. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Brandon, ¿y qué noticias tenemos esta semana en la universidad? Bueno, he escuchado algo de que del 10 al 11 es la quinta semana de Ingeniería Mecánica, pero para eso está José Luis en los alrededores de nuestra universidad, que nos ampliará esta información. Así es, compañeros, los saludo desde las afueras de la Torre Administrativa de nuestro campus universitario para contarles el reporte semanal, las noticias más importantes de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Francisco de Paula Santander. Iniciamos hablando de la visita de la Delegación Diplomática de Centroamérica y el Caribe, quienes ratificaron la voluntad de trabajar con empresarios y la Academia de Norte de Santander. En el marco de la séptima edición de Ventana Internacional se cumplió en la Universidad Francisco de Paula Santander el primer foro económico Oportunidades para Norte de Santander con la participación de diplomáticos de Honduras, República Dominicana, República de Panamá y El Salvador. Los representantes de los países de Centroamérica y el Caribe, junto a las autoridades departamentales y municipales, presentaron las fortalezas del sector económico regional con miras a estrechar lazos comerciales. Asimismo, las directivas y docentes UFPS presentaron la apuesta académica e investigativa de la institución en búsqueda de convenios que permitan la articulación de proyectos que beneficien al país y la universidad. Hay aspectos muy interesantes, por ejemplo, Panamá. La construcción del segundo canal es una oportunidad importantísima para nuestros ingenieros, movilidad internacional para conocer no solo la experiencia, sino para vivenciar toda la ingeniería que está relacionada con el canal. Eso sería un aspecto bien importante de formación para nuestros ingenieros. La rectora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez lo declaró huéspedes ilustres de la UFPS y expresó que la visita del cuerpo diplomático fue de gran satisfacción para una universidad que avanza en la acreditación de alta calidad y que tener contacto con estos socios internacionales permitirá construir puentes de cooperación para fortalecer el intercambio comercial y de educación para la UFPS, el departamento y la ciudad. El programa de licenciatura en matemáticas recibió la visita de dos pares académicos con fines de acreditación de alta calidad. En el marco de la política de crecimiento de calidad académica en la Universidad Francisco de Paula Santander, el programa de licenciatura en matemáticas de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades recibió por dos días la visita de dos representantes del Ministerio de Educación Nacional para la evaluación externa con fines de acreditación de alta calidad. Las fortalezas que tenemos es un programa que tiene 44 años de existencia desde 1972 que ha participado en diferentes acciones y renovaciones curriculares, tanto así que la última en el 2010, en la cual obtuvimos un registro calificado por siete años. La presentación institucional como el primer punto de la agenda de trabajo fue presidida por la rectora Claudia Elizabeth Olosa Martínez, quien ofreció un saludo de bienvenida a Héctor Eli Rizomoreno, parcoordinador, y Óscar de Jesús Londoño Bustamante, paracadémico, junto a los vicerectores, jefe de dependencia, decano de la facultad y el director del programa. La rectora indicó que la UFPS y el programa están dando respuesta a las directrices del Ministerio de Educación Nacional frente a los programas de licenciaturas en la formación de formadores para que sean programas acreditados de alta calidad. Explicó que el programa tiene las condiciones dadas y la capacidad instalada para recibir este importante aval. Desafíos globales de la innovación para el desarrollo regional fue la temática de la Semana del Administrador de Empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander. Como un espacio propicio para la socialización de las nuevas tendencias de la disciplina y los retos de los profesionales en formación, el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander desarrolló la Semana del Administrador UFPS que propuso abordar los desafíos globales de la innovación para el desarrollo regional. Luz Estela Arenas Pérez, directora del programa, sostuvo que el propósito de la semana fue resaltar las potencialidades de la administración desde una visión integral del mundo empresarial, reconociendo las iniciativas de liderazgo, estrategia y emprendimiento a partir de la innovación y la sostenibilidad. Tenemos que destacar invitados de Ruta N que no solamente van a apropiar unos espacios para compartir sus experiencias frente a la temática central del evento, sino también van a ser parte de los conversatorios. Universidad de AFID y otras universidades reconocidas del medio que quieren compartir con nosotros estos tres días de actividad extracurricular. Explicó la docente que el evento académico permitió a la comunidad estudiantil contar con la visión de expertos académicos y empresarios sobre los desafíos de la innovación en el entorno en búsqueda del desarrollo en la región. Durante tres días consecutivos se realizaron conferencias, conversatorios y talleres, los cuales estuvieron orientados por seis invitados procedentes de diferentes organizaciones y universidades del país, tales como la Corporación Ruta N de Medellín, Corpogestión, la Escuela de Administración de la Universidad EAFID, el Instituto Tecnológico de Bogotá y el Consejo Profesional de Administración. Más de 80 empresas de la región participaron en la vigésima muestra empresarial organizada por los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ratificando la alianza de la academia con el sector productivo de la región, los estudiantes de décimo semestre de contaduría pública jornada diurna y nocturna de la Universidad Francisco de Paula Santander adelantaron la vigésima muestra empresarial que reunió a más de 80 empresas del departamento. María Esmeralda Contreras Cáceres, directora del programa, destacó el alto nivel de satisfacción que representó para los docentes y estudiantes el poder llegar a la versión número 20 de este importante evento académico. Sostuvo que es un esfuerzo realizado por los futuros contadores públicos con sello UFPS, quienes a través de la Asignatura de Desarrollo Profesional tuvieron la tarea de mostrar y dar a conocer los productos y servicios de las empresas que han asesorado en su proceso de práctica profesional. En el día de hoy tenemos cerca de 80 empresas, cuatro de las cuales los estudiantes consiguieron patrocinio y son empresas patrocinadoras que no asesoramos pero que nos están patrocinando en la muestra de hoy. En total fueron más de 80 entre grandes, medianas y pequeñas empresas del sector público y privado de la región las que aceptaron llegar hasta nuestro campus universitario para presentar su quehacer comercial, así como las ventajas competitivas que le han permitido crear un reconocimiento en el sector empresarial. Estas fueron las noticias más importantes de la Universidad Francisco de Paula Santander durante la semana. Brandon y Juliana, ustedes tienen más información y más secciones en el magazine Siente la U. Bueno, muchas gracias a José Luis por la ampliación de estas noticias y les tendremos más información después de una pausa. No se muevan. José Luis, ¿y esto qué? Paola, esto responde al proceso de autoevaluación que adelanta la Universidad Francisco de Paula Santander hacia un mejoramiento continuo. ¿Y por qué? Según entiendo, es para reconocer nuestras fortalezas y debilidades, saber cómo estamos y cómo pretendemos estar. Mi Universidad Francisco de Paula Santander se encuentra en el proceso de autoevaluación. Rumbo a la acreditación de alta calidad. Acreditación de alta calidad. Mi compromiso. Tenemos que ponernos en contexto con la acreditación de alta calidad. Profesor, ¿qué significa acreditarse? Significa que la universidad cumpla con todos los parámetros del Ministerio de Educación Nacional en todos los procesos que realiza. Bueno, profesor, yo tengo una pregunta. ¿Y eso por qué es importante? Porque la acreditación garantiza que cada una de las carreras cumpla con todas las exigencias tanto de los estudiantes como de la región. Además, esto le da mayor reconocimiento a los egresados y mejores vínculos con las empresas. Me parece. Acreditación de alta calidad. Mi compromiso. Acreditación de alta calidad. Mi compromiso. Gracias por continuar con nosotros. Juliana, bueno, en las últimas dos semanas se llevaron a cabo los parciales. Esta actividad sin duda alguna le genera bastante estrés y ansiedad a los estudiantes. Usted nos tiene una nota en salud acerca de esto. Claro que sí, para la nota de salud del equipo del Magazine Siente la U realizó un sondeo entre los estudiantes acerca del estrés que genera esta época de parciales. Y Nathalie Montes habló con la psicóloga María Consuelo Suárez Tobar sobre esta problemática y cómo la universidad apoya a estos jóvenes. Adelante, Nathalie. Hola muchachos. Hoy me encuentro frente al edificio de fundadores para hablar un poco más sobre la problemática que tienen los estudiantes en la semana de parciales. El estrés y la ansiedad. Del 1 al 10, ¿cuánto maneja usted de estrés en la semana de parciales o durante todo el periodo de la universidad? ¿Y cómo lo maneja? Yo creo que como un 8, porque siempre hay materias complicadas y más que todo también por el trabajo no queda tiempo para estudiar y entonces el estrés siempre es alto. Bueno, del 1 al 10 las caras serían un 7 y comúnmente para manejar el estrés pues es poder distribuir bien el tiempo de estudiar para poder tener ratos libres, bien sea andar bicicleta, escuchar música o despejar la mente, no concentrarse únicamente en las actividades académicas. Del 1 al 10 diría que manejo un estrés de entre 6 y 8, 6 cuando me estoy preparando para el parcial, 8 cuando estoy en los parciales y pues trato de manejar el estrés ya sea apartándome por momentos de media hora, una hora, a escuchar música, a leer cosas diferentes de los temas, como para salir un poco de la monotonía del estudio. Y para conocer un poco más sobre los problemas que le podrían afectar a los estudiantes en la semana de parciales o durante todo el semestre, que es donde tenemos más altos niveles de estrés y ansiedad, hablamos con la psicóloga Miriam Consuelo Suárez Tobar y eso fue lo que nos comentó acerca del tema. El estrés realmente es algo particular entre el individuo y el entorno y afecta el bienestar de la persona, de los estudiantes. Se da principalmente en los estudiantes de los tres primeros semestres y digo en los tres primeros semestres porque son los estudiantes que vienen a asesoría psicológica y en esa asesoría psicológica podemos tener un diagnóstico de cuáles son los factores. Los factores de los estudiantes precisamente es la adaptación a la vida universitaria de estos estudiantes, desde la División de Servicios Asistenciales y de Salud, un programa académico y psicosocial para la gestión de la permanencia y graduación estudiantil. Dentro de este programa tenemos unas actividades como talleres de crecimiento personal, talleres de hábitos de estudio, comprensión lectora. Tenemos también un taller para desarrollar habilidades para un aprendizaje efectivo, que vemos que son una de las debilidades de los estudiantes. Mi invitación a los estudiantes que se acerquen a la División de Servicios Asistenciales y de Salud, que nos cuenten cuál es su problemática. Aquí tenemos un equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajadora social, psicoorientadora, tenemos también al padre y todos hacemos estudios de casos para orientar a estos estudiantes. Brandon y Juliana, esto fue todo hasta el momento. Les informa Nathalie Montes. Continuemos en estudio. Bueno, muchas gracias a Nathalie Montes. Y pues es muy importante que los estudiantes se concentren en su estudio, pero tampoco sin descuidar la parte de la salud. Sí, claro. Bueno, en la sección cultural, Carla Sandoval nos tiene información de la apertura de la Semana de Música Clásica. Habló con el profesor de Música Jorge Reyes y también con Héctor Bautista. Vamos con Carla. Hola, Brandon y Juliana. El pasado martes se dio apertura la Semana de la Música Clásica en nuestra institución, donde participaron los grupos La Tuna y La Estudiantina. Hablamos con los docentes Jorge Reyes y Héctor Bautista, que nos comentaron acerca de las presentaciones que tendrán los grupos de formación durante toda esta semana y la importancia de vincularse a este tipo de eventos. Veamos. Se están haciendo unos festivales como este festival de música clásica que se está desarrollando desde el día de hoy hasta el próximo viernes, donde va a estar hoy el coro de la universidad, que es digno de dirigir. Estarán también los grupos que dirige el profesor Héctor Samuel Bautista Valero. El día de mañana va a estar el coro de la Filarmónica Cúcuta. El día jueves va a haber unos grupos representativos de la universidad, igualmente, como son cubano y otros grupos, además. Y el día viernes estará el grupo Alma de Colombia, que está dedicado netamente al folclore andino colombiano, a la música tradicional colombiana. Se creó esta modalidad con el fin de promover en los estudiantes y en la comunidad universitaria la buena música y a la vez que el estudiante tenga un conocimiento de lo que es música clásica, de lo que es la música clásica de todos los tiempos. Estamos invitando a toda la comunidad estudiantil para que se vincule a este tipo de eventos y así mismo para que se vinculen con los diferentes grupos representativos, ya que ellos les aportan unos beneficios económicos y académicos, además de que les permite mostrar el talento artístico que tengan los estudiantes de la universidad. Esa fue toda la información y la sección cultural. Sigamos en estudio. Muchas gracias a Carla Sandoval por esa información y pues esperamos que los estudiantes disfruten este espacio y que también se integren a este grupo de formación de música clásica. Por supuesto. Y en deportes, Julián Celis nos hablará sobre los resultados de los Juegos Nacionales y el desempeño que tuvieron los deportistas. Para esto habló con algunos entrenadores, entre esos el profesor Freddy Navarro. Adelante, Julián. Deportes Buenas son las noticias para el deporte de nuestra institución por el buen desempeño de las siete disciplinas que nos representaron en los Juegos Nacionales Universitarios 2016. Freddy Navarro, coordinador del área deportiva, expresó su satisfacción por el gran rendimiento de nuestros deportistas. Sí, en verdad que en primer lugar, pues también pues muy agradecido con la administración de la universidad, en cabeza de la doctora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, por ese gran apoyo, esa gran inversión que hizo para que estos deportistas en siete disciplinas deportivas participaran de estas justas deportivas. En verdad que el gran desempeño de nuestros deportistas en este magno evento deportivo, este gran sacrificio, este gran empeño, esta gran responsabilidad que tuvieron todos estos deportistas en estos Juegos Nacionales, para nosotros, para mí como coordinador de deporte, es muy satisfactorio porque en verdad estos deportistas lo entregaron todo en esta fase nacional universitaria. La disciplina de tenis de mesa obtuvo el tercer lugar en el podio. El entrenador Wilmer Jaime Sartunduaga expresó su agrado por los resultados obtenidos. La verdad que fue muy satisfactorio porque realmente el tenis de mesa obtuvo un tercer lugar en equipos femeninos, un cuarto lugar en dobles mixtos con la pareja de Jonathan Montoya y Lendy Rivera. El equipo conformado femenino fue Lendy Rivera, Nelcy Buitrago, Karen Acevedo y Marlin Fuentes. La verdad que fue muy satisfactorio, lo repito. Karen Elizabeth Ramolina Acevedo habló de cómo fue su experiencia en este campeonato. Hace poco llegamos de Manizales en representación de los Juegos Nacionales Universitarios. Fue una participación bastante interesante, fue un proceso difícil. La competencia, el nivel que uno ve, pues es mi primer nacional con la universidad, pero se ve que es bastante la competencia, el nivel es muy alto. Entonces eso nos exige que nosotros en los entrenamientos pues demos más. Deportes Muchas gracias a Julián Celis por esa nota y muy bien por el desempeño que tuvieron los deportistas en estos Juegos Nacionales. Bueno, finalizamos con la sección de perfiles. Hoy tenemos a Dolly Smith, quien es la secretaria ejecutiva de la universidad. Dolly Smith Díaz García, soy secretaria ejecutiva de la Secretaría General, soy tecnóloga comercial y financiera, soy administradora financiera, especialista en aseguramiento de la calidad y especialista en orientación vocacional y ocupacional. Me presenté a la universidad a un concurso. En medio pues de muchas jóvenes que estudiaban en el Siena, yo venía de un pueblo. Y gracias a Dios pasé ese concurso en la universidad. En la universidad ya llevo 36 años. Aquí me ha aportado la universidad a mí muchísimas cosas. La oportunidad de pertenecer a una buena institución, la experiencia que he adquirido acá en la universidad. La universidad también me ha formado académicamente. La universidad me formó académicamente, me dio la oportunidad y yo la he aprovechado. Y eso es un... y a través de la universidad pues tengo lo que tengo y lo que soy, pues después me lo ha regalado Dios a través de la universidad. La institución para mí es una institución excelente, la quiero mucho. La universidad se ha transformado muchísimo más. Cuando yo le acabo de decir que tengo mucho tiempo en la universidad, he visto el cambio, la transformación, ha crecido, ha mejorado. Lo que es lo que más me gusta de mi trabajo, que es como mi mayor función va con los estudiantes que ya se van a ir de la universidad. Me gusta atenderlos bien, me gusta ayudarlos, me gusta colaborar en lo que yo más puedo, hacerles como la vida bonita porque ya es como el último momento. Se les hace ensayo de grado, se les ensaya al irnos de la universidad, el día del grado uno los ayuda antes, en el grado, después. O sea, servirles, servirles a los estudiantes, a la comunidad. Y me gusta mucho el compartir con los estudiantes, el ayudarlos. Para mí eso sí realmente es un hobby. O sea, la tutoría con los estudiantes de educación a distancia me desestresa. Compartir con personas que trabajan, que tienen dificultades, verlos graduarse porque yo les dicto clase en el primer semestre de la tecnología y verlos graduar más. Cuando yo hago el proceso de grado, verlos grabar para mí eso es todo. Es muy bonito. Me encanta descansar un ratito, me encanta ver televisión. A los estudiantes, qué mensaje que la vida hay que tomarla en serio. Algo que yo admiro muchísimo, admiro muchísimo, es que la gente estudie. Pero que la gente estudie con conciencia porque muchos vienen de la universidad, pero no todos tienen como ese sentido de pertenencia, de búsqueda del conocimiento, de ser una persona diferente, de marcar la diferencia, de ser agradecidos con Dios porque no todos tienen la oportunidad de estar acá. Perfiles 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 Bueno, esto es todo en la emisión de hoy. Gracias por estar con nosotros. No olviden sintonizarnos cada semana a través del canal de YouTube UFPS Cúcuta TV. Tampoco olviden que esto es Siente la U. Hasta la próxima. Perfiles 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 Magazine, siéntela Detiene el tema de la semana Salud, cultura, deportes, perfiles Magazine, siéntela